Hola chicos, soy Belgasur, una vez más con un nuevo video Hace mucho tiempo que no subo uno, esta vez estrenando mi PCP Bueno, para que todos sepan, esta PCP tiene un Custom Firework 5.250 GMB No, está desbloqueada, este menú es otro, es un tema Flash que le instalé Bueno, aquí tenemos todos estos juegos, tenemos el GTA Tenemos el Patapón Tenemos el SNES, si, para el 5.50 GMB, me cuento encontrarlo, pero ahora se lo vamos a mostrar Tenemos el Windows 7, el Crash Tenemos el otro GTA, Liberty City, Story Este es el Monster Hunter Tenemos el Metal Slug Bueno, tengo hartos juegos porque es de 8GB la memoria, para que sepan El Fire Speed Most Wanted El Assassin's Creed El Soul Calibur También tenemos el God of War Este aquí es para mezclar música Emulador de Game Boy Este es para hacer Emular el PCP como Joystick Emulador de Java Emulador de Game Boy Advance De Nintendo 64 El Rayman 2 El de Playstation 1 para PCP Ubuntu para PCP Tenemos el Super Smash Bros para PCP Y el Crash de Playstation 1 para PCP Y hoy les mostraremos la funcionalidad De el emulador de Super Nintendo Que me cuento encontrarlo Para esta versión de Custom Keyboard Y les vamos a mostrar Unos hacks que encontré Bueno, si les gusta la música que está sonando de fondo Me dicen y dame lo podré descargar Vamos a parar un poquito Para que puedan escuchar Las melodías de los juegos Bueno, aquí estamos iniciando Vamos a iniciar El New Super Mario World Si, el DDS Bueno, para Super Nintendo Es un hack Siempre preguntaba ¿Por qué está ese hack Y no ponen el Double Add en el YouTube? Pero lo encontré Hasta que lo encontré, si Si, es el mismo Se parece mucho, ¿cierto? Solamente que esta versión Es para SNES Y en el PSP Se ve muy lindo Bueno Este es el Es el Mario Que está para SNES De hack El que encontré Estos Rooms Los pondré en descarga Al igual que el emulador Para esta versión Por si es que lo quieren No sé Pueden Que lo quieran A mí me costó Encontrarlo Y yo siempre Las cosas que me encuentro Encontrar Las pongo en descarga Para que sea más fácil Para ustedes Este es el Retro Super Mario World Es muy parecido Al New Super Mario Bros De DS Es muy bonito El juego Le cambiaron Los sprites Y también Algo de su música Su melodía En el juego Es lo que caracteriza Como genial Al juego Miren la melodía Escúchenla ¿Les parece conocida? No me digan Que el sprite De Mario Sí Es de Mario y Luigi Pero Se ve genial aquí Sí Es la misma etapa Confeccionada Con los sprites De Mario Super Mario World O sea New Super Mario Bros De Nintendo DS Pero es la etapa Del Mario 1 Mario clásico Pero se ve bonito Con estas melodías Y además Estos sprites Bueno Y con el tiempo Los juegos van cambiando O sea La melodía Y todo eso Bueno Este es uno De los Rooms Hacks Les mostraré otro Se ve el reflejo De la cámara Veamos Este Sí Este Tiene para guardar Save State El emulador Y para guardarlo Normalmente Son Juegos totalmente Hackeados Pero Están terminados No son demos Eso es lo bueno Es que está terminado Y estos juegos En PCP Bueno Son Adictivos Totalmente Por eso es que Los quise poner En descarga En YouTube Para que puedan Jugarlos Ustedes también Bueno Cualquier cosa Si quieren Más Rooms O quieren Algunos ISO De PSP Solo díganme Yo se los pondré En descarga Para que Puedan jugarlo Más 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 Gracias.